Canto número 11. Principalía de Agamenón. En la batalla entre aqueos y troyanos, aquellos llevan la peor parte. Agamenón, Diomedes y Ulises resultan heridos. Ante la clara ventaja de los troyanos, Aquiles envía a Patroclo junto a Néstor. La aurora se levantaba del lecho, dejando al ilustre Titono para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando, enviada por Zeus, se presentó en las veleras naves aqueas la cruel discordia con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Ulises, que estaba en medio de todas, para que loyeran, por ambos lados, hasta las tiendas de Allante Telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos los aqueos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto, les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. El atrida alzó la voz mandando que los argivos se apercibiesen, y él mismo vistió la armadura de luciente bronce. Pusose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata, y cubrió su pecho con la coraza que Ciniras le había dado por presente de hospitalidad. Porque hasta Chipre había llegado la noticia de que los aqueos se embarcan, para Troya y Ciniras, deseoso de complacer al rey, le dio esta coraza que tenía diez filetes de pavonado acero, doce de oro y veinte de estaño. Y a cada lado, tres cerúleos dragones, erguidos hacia el cuello, y semejantes al iris que el cronión fija en las nubes como señal para los hombres dotados de palabra. Luego, el rey colgó del hombro la espada, en la que relucían áureos clavos, con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro. Embrazó después el labrado escudo, fuerte y hermoso, de la altura de un hombre, que presentaba diez círculos de bronce en el contorno. Tenía veinte bollos de blanco estaño, y en el centro uno de negruzco acero, y lo coronaba gorgona, de ojos horrendos y torpavista, con el terror y la fuga a los lados. Su correa era argentada, y sobre la misma enroscaba sed cerúle o dragón de tres cabezas entrelazadas que nacían de un solo cuello. Cubrió enseguida su cabeza con un casco de doble cimera, cuatro abolladuras y penacho de crines de caballo, que al ondear en lo alto causaba pavor. Y asió dos fornidas lanzas de aguda broncine a punta, cuyo brillo llegaba hasta el cielo. Y Atenea y Hera tronaron en las alturas para honrar al rey de Micenas, rica en oro. Cada cual mandó entonces a su auriga que tuvieran dispuestos el carro y los corceles junto al foso. Salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso viento antes que la aurora despuntara. Delante del foso ordenaronse los infantes, y a estos siguieron de cerca los que combatían en carros. Y el cronida promovió entre ellos funesto tumulto, y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío, porque había de precipitar al Hades a muchas y valerosas almas. Los troyanos pusieronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura, alrededor del gran Héctor, del Eximio Polidamante, de Eneas, honrado como un dios por el pueblo troyano, y de los tres Antenóridas, Pólivo, el divino Agenor, y el joven Acamante, que parecía un inmortal. Héctor, armado de un escudo liso, llegó con los primeros combatientes. O el astro funesto, que unas veces brilla en el cielo, y otra se oculta detrás de las pardas nubes. Así Héctor ya aparecía entre los delanteros, ya se mostraba entre los últimos, siempre dando órdenes y brillando por la armadura de bronce, como el relámpago del padre Zeus que lleva la égida. Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento, y los manojos de espigas caen espesos de la misma manera, los troyanos y los aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. Igual andaba la pelea, y como lobos se embestían, gozábase en verlos la luctuosa discordia, única deidad que se hallaba entre los combatientes, pues los demás dioses permanecían quietos en los hermosos palacios que se les había construido en los valles del Olimpo, y todos acusaban al Cronida, el dios de las sombrías nubes, porque quería conceder la victoria a los troyanos. Mas el padre no se cuidaba de ellos, y sentado aparte, ufano de su gloria, contemplaba la ciudad troyana, las naves aqueas, el brillo del bronce, a los que mataban y a los que la muerte recibían. Al amanecer, y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte, porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles, siente fatiga en su corazón, y el dulce deseo de la comida le ha llegado al alma, los danaos, exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura, rompieron las falanges teucras. Agamenón, que fue el primero en arrojarse a ellas, mató primeramente a Vianor, pastor de hombres, y después a su compañero Oileo, a Vilgirete. Este se había apeado del carro para sostener el encuentro, pero el atrida le hundió en la frente la aguzada pica, que no fue detenida por el casco del duro bronce, sino que pasó a través del mismo y del hueso, como viole el cerebro y postró al guerrero cuando contra aquel arremetía. Después de quitarles a entrambos la coraza, Agamenón, rey de hombres, dejolos allí, con el pecho al aire, y fue a dar muerte a Iso y a Antifo, hijos bastardo ilegítimo respectivamente de Príamo, que iban en el mismo carro. El bastardo guiaba y el ilustre Antifo combatía. En otro tiempo Aquiles, habiéndolos sorprendido en un bosque de Lida, mientras aceptaban ovejas a tolos con tiernos mimbres, y luego, pagado el rescate, los puso en libertad. Mas entonces el poderoso Agamenón Atrida le envainó a Iso la lanza en el pecho, sobre la tetilla, y a Antifo lo hirió con la espada en la oreja y lo derribó del carro. Y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras, los reconoció, pues los había visto en las veleras naves cuando Aquiles, el de los pies ligeros, se los llevó de Lida. Bien así cornó un león penetra en la guarida de un ágil cierpa, se echa sobre los hijuelos, y despedazándolos con los fuertes dientes les quita la tierna vida, y la madre no puede socorrerlos, aunque esté cerca porque le da un gran temblor, y atraviesa azorada y sudrosa a selvas y espesos encinares, huyendo de la acometida de la terrible fiera. Tampoco los troyanos pudieron librar a aquellos de la muerte, porque a su vez huían delante de los archivos. Alcanzó luego el rey Agamenón a Pisandro y al intrépido Hipóloco, hijos del aguerrido Antímaco. Este, ganado por el oro y por los espléndidos regalos de Alejandro, se oponía a que Helena fuese de vuelta al rubio menelao. Ambos iban en un carro, y desde su sitio procuraban guiar los veloces corceles, pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos. Cuando el atrida arremetió contra ellos, cual si fuese un león, arrodilláronse en el carro y así le suplicaron. Haznos prisioneros, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene en su casa Antímaco. Bronce, oro, hierro labrado. Con ellas nuestro padre lo pagaría inmenso rescate si supiera que estamos vivos en las naves aqueas. Con tan dulces palabras y llorando, hablaban el rey, pero fue amarga la respuesta que escucharon. —Pues si sois hijos del aguerrido Antímaco que aconsejaba en el ágora de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos cuando vino a título de embajador con el deiforme Ulises, ahora pagaréis la insolente injuria que os nos infirió vuestro padre. Dijo y derribó del carro a Pisandro, diole una lanzada en el pecho y lo tumbó de espaldas. De un salto apeóse Hipóloco, y ya en tierra Agamenón le cercenó con la espada los brazos y la cabeza, que tiró haciéndola rodar como un montero por entre las filas. El atrida dejó a estos, y seguido de otros aqueos, de hermosas grebas, fue ese derecho al sitio donde más falanges, mezclándose en el montón confuso, combatían. Los infantes mataban a los infantes, que se veían obligados a huir. Los que combatían desde el carro daban muerte con el bronce a los enemigos que así peleaban, y a todos los envolvía una polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos. Y el rey Agamenón iba siempre delante, matando troyanos y animando a los argivos. Como al estallar voraz incendio en un boscaje, el viento hace oscilar las llamas, y lo propaga por todas partes, y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces, de igual manera caían las cabezas de los troyanos puestos en fuga por Agamenón Atrida. Y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos, y echaban de menos a los eximios conductores. Pero estos, tendidos en tierra, eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas. A Héctor, Zeus le sustrajo de los tiros el polvo, la matanza, la sangre y el tumulto, y el Atrida iba delante, exhortando vehementemente a los tánaos. Los troyanos corrían por la llanura deseosos de refugiarse en la ciudad, y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo hilo dardanida y el cabraigo. Y el Atrida le seguía al alcance, vociferando, con las invictas manos llenas de polvo y sangre. Los que primero llegaron a las puertas esteas y a la encina detuvieronse para aguardar a sus compañeros, los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león que, presentándose en la obscuridad de la noche, da cruel muerte a una de ellas, rompiendo su cerviz con los dientes fuertes y tragando su sangre y sus entrañas. Del mismo modo, el rey Agamenón Atrida perseguía a los troyanos, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. El Atrida, manejando la lanza con gran furia, derribó a muchos, ya de pechos, ya de espaldas, de sus respectivos carros. Mas cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad, el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano, se sentó en una de las cumbres de Lida, abundante en manantiales, y llamó a Iris, la de doradas alas para que le sirviese de mensajera. Anda, ve rápida, Iris. Dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza filas de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas así a que aquel herido de lanza o de flecha suba al carro, le daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Así dijo, y la veloz Iris, de pies ligeros como el viento, no dejó de obedecerlo. Descendió de los montes ideos a la sagrada Ilio, y hallando al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, de pie en el sólido carro, se detuvo a su lado y le habló de esta manera. Héctor, hijo de Príamo, que en prudencia igualas a Zeus, el padre Zeus me manda para que te diga lo siguiente. Mientras veas que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas, retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Cuando Iris, la de los pies ligeros, hubo dicho esto, se fue. Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo afiladas picas, recorrió el ejército, animóle a luchar y promovió una terrible pelea. Los troyanos volvieron la cara a los saqueos para embestirlos. Los archivos por su parte cerraron las filas de las falanges. Reanudóse el combate y Agamenón cometió el primero, porque deseaba adelantarse a todos en la batalla. Decidme ahora, busas que poseéis, olímpicos palacios, cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que Agamenón se opuso. Fue Ifidamante Antenórida, valiente y alto de cuerpo, que se había criado en la fértil Tracia, madre de ovejas. Era todavía niño cuando su abuelo materno Ciseo, padre de Treano, la de hermosas mejillas, lo acogió en su casa. Y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil, lo conservó a su lado dándole a su hija en matrimonio. Apenas casado, Ifidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los saqueos. Llegó por mar hasta Percote, dejó allí las doce corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilio. Tal era quien salió al encuentro de Agamenón a Trida. Cuando ambos se hallaron frente a frente, acometiéronse y el Atrida erró el tiro, porque la lanza se le desvió. Y Ifidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamenón, más abajo de la coraza, y aunque empujó el astil con toda la fuerza de su brazo, no logró atravesar el labrado Talí, pues la punta al chocar con la lámina de plata se torció como plomo. Entonces el poderoso Agamenón nació de la pica y tirando de ella con la furia de un león, la arrancó de las manos de Ifidamante, a quien hirió en el cuello con la espada, dejándole sin vigor los miembros. De este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce, mientras auxiliaba a los cristianos, lejos de su joven y legítima esposa, cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le había dado. Había le regalado cien bueyes y prometido cien mil cabras y mil ovejas, de las innumerables que sus pastores apacentaban. El Atrida Agamenón le quitó la magnífica armadura y se la llevó, abriéndose paso por entre los saqueos. Advirtió Locoón, varón preclaro e hijo primogénito de Antenor, y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano. Pusose al lado de Agamenón sin que éste lo notara, diole una lanzada en medio del brazo, en el codo, y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres, Agamenón, mas no por esto dejó de luchar ni de combatir, sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón, el cual se apresuraba a retirar, haciéndolo por el pie, el cadáver de Ifidamante, su hermano de padre, y a voces pedía auxilio a los más valientes. Mientras arrastraba el cadáver por entre la turba cubriéndolo con el abollonado escudo, Agamenón le envasó la broncina y a lanza. Dejó sin vigor sus miembros, y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Y ambos hijos de Antenor, cumpliéndose su destino, acabaron la vida a manos del rey Atrida, y descendieron a la morada de Hades. Entróse luego Agamenón por las filas de otros guerreros, y combatió con la lanza, la espada y grandes piedras, mientras la sangre caliente brotaba de la herida. Mas así que ésta se secó, y la sangre dejó de correr, agudos dolores debilitaron sus fuerzas. Como los dolores agudos y acervos que a la parturienta envían las silititas, hijas de Hera, las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto, tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas de la Trida. De un salto cubrió el carro, con el corazón afligido mandó a Lauriga que le llevase las cóncavas naves, y gritando fuerte dijo a los ganaos. Oh, amigos, capitanes y príncipes de los archivos, apartad vosotros de las naves hurgadoras del ponto el funesto combate, pues a mí el próbido Zeus no me permita combatir todo el día con los troyanos. Así dijo. El Lauriga picó con el látigo a los caballos de hermosas crines, dirigiéndolos a las cóncavas naves. Ellos volaron gozosos con el pecho cubierto de espuma, y envueltos en una nube de polvo sacaron del campo de la batalla al fatigado rey. Héctor, al notar que Agamenón se ausentaba, con penetrantes gritos animó a los troyanos y a los licios. Troyanos, licios, dárdanos que a cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor. El guerrero más valiente se ha ido, y Zeus Cronida me concede una gran victoria. Pero dirigid los olípedos caballos hacia los fuertes dánaos, y la gloria que alcanzaréis será mayor. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montaraz jabalí o contra un león, así Héctor Priámida, igual a Ares, funesto a los mortales, incitaba a los magnánimos troyanos contra los aqueos. Muy alentado, abrióse paso por los combatientes delanteros, y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo ponto. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató Héctor Priámida, cuando Zeus le dio gloria? Aseo, el primero, y después Autono, Opites, Dolope Clítida, Ofeltio, Agelao, Esipno, Oro y el bravo Hiponno. A tales caudillos danaos dio muerte, y además a muchos hombres del pueblo. Como el céfiro agita y se lleva a el furioso torbellino las nubes que el veloz noto tenía reunidas, y gruesas olas se levantan y la espuma llega a lo alto por el soplo del herrabundo viento. De esta manera caían delante de Héctor muchas cabezas de gente del pueblo. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido, y los aqueos, dándose a la fuga, no habrían parado hasta las naves si Ulises no hubiese exhortado al Didida Diomedes. Didida, ¿por qué no mostramos nuestro impetuoso valor? Ea, ven aquí, amigo, ponte a mi lado. Vergonzoso fuera que Héctor el de tremolante casco se apoderase de las naves. Respondióle el fuerte Diomedes. Yo me quedaré y resistiré, aunque será poco el provecho que logremos, pues Zeus que amontona las nubes quiere conceder la victoria a los troyanos y no a nosotros. Dijo, y derribó del carro a Timbreo, envasándole la pica en la tetilla izquierda. Mientras Ulises hería al escudero del mismo rey, Amolión, igual a un dios. Dejáronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate, y penetrando por la turba causaron confusión y terror, como dos embravecidos cabalíes que acometen a perros de gaza. Así, habiendo vuelto a combatir, mataban a los troyanos, y en tanto los aqueos que huían de Héctor pudieron respirar placenteramente. Dieron también alcancen a dos hombres que eran los más valientes de su pueblo, y venían en un mismo carro, a los hijos de Mérope Percosio. Este conocía como nadie el arte adivinatoria, y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no lo obedecieron, impelidos por las parcas de la negra muerte. Diomedes Tidida, famoso por su lanza, les quitó el alma y la vida, y los despojó de las magníficas armaduras. Ulises mató a Hipódamo y a Hiperoco. Entonces el cronida, que desde el ida contemplaba la batalla, igualó el combate en que troyanos y aqueos se mataban. El hijo de Tideo dio una lanzada en la cadera al héroe Agástrofo Peónida, que por no tener cerca los corceles no pudo huir, y esta fue la causa de su desgracia. El escudero tenía el carro algo distante, y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros, hasta que perdió la vida. Atisbó Héctor a Ulises y a Diomedes, los arremetió gritando, y pronto siguieron tras él las falanges de los troyanos. Al verlo, estremecióse el valeroso Diomedes, y dijo a Ulises que estaba a su lado. —Contra nosotros viene esa calamidad, el impetuoso Héctor. ¡Ea! Aguardémosle a pie firme y cerremos con él. Dijo, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza. Y no le erró, pues fue a dar en la cima del yelmo. Pero el bronce rechazó al bronce, y la punta no llegó al hermoso Cutis por impedírselo el casco de tres dobleces y agujeros a guisa de ojos. Regalo de Febo a Apolo. Héctor entonces retrocedió un buen trecho, y penetrando por la turba cayó de rodillas, apoyó la robusta mano en el suelo, y oscura noche cubrió sus ojos. Mientras el tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se había clavado, Héctor tornó en su sentido. Subió de un salto al carro y dirigiéndolo por en medio de la multitud, evitó la negra muerte. Y el fuerte Diomedes, que lanza en mano lo perseguía, exclamó. ¡Otra vez te has librado de la muerte, perro! Muy cerca estuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes derrogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los tardos. Yo acabaré contigo si más tarde lo encuentro, y un Dios me ayuda. Y ahora persiguiré a los demás que se me pongan al alcance. Dijo, y empezó a despojar el cadáver del Peónida, famoso por su lanza. Pero Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que se apoyaba en una columna del sepulcro de Hilo Dardánida, antiguo anciano honrado por el pueblo, armó el arco y lo asestó al hijo de Tideo, pastor de hombres. Y mientras éste quitaba el cadáver del valeroso agástrofo, la labrada coraza, el manejable escudo de debajo del pecho y el pesado casco, aquel tiró del arco y disparó. Y la flecha no salió inútilmente de su mano, sino que le atravesó al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en la tierra. Alejandro salió de su escondite y con grande regocijada risa se gloriaba diciendo. Herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que acertándote en un hijar lo hubiese quitado la vida. Así los troyanos tendrían un desahogo en sus males, pues te temen como al león las baladoras cabras. Sin turbarse, le respondió el fuerte Diomedes. Flechero, insolente, experto solo en manejar el arco, mirón de doncellas. Si frente a frente midieras conmigo las armas, no te valdría el arco ni las abundantes flechas. Ahora te alaba sin motivo, pues solo me rasguñaste el empeine del pie. Tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado, que poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde. De otra clase es el agudo dardo que yo arrojo. Por poco que penetre deja exánime al que lo recibe, y la mujer del muerto descarra sus mejillas. Sus hijos quedan huérfanos, y el cadáver se pudre enrojeciendo como su sangre la tierra y teniendo a su alrededor más aves de rapeña que mujeres. Así dijo. Ulises, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro y con el corazón afligido mandó a la auriga que lo llevase a las cóncavas naves. Ulises, famoso por su lanza, se quedó solo. Ningún argivo permaneció a su lado porque el terror los poseía a todos. Y gimiendo a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Muy malo es huir temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me cojan quedándome solo, pues a los demás danaos el cronión los puso en fuga. ¿Mas por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Sé que los cobardes huyen del combate, y quien descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro llera. Mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los escudados troyanos, y rodeándole su propio mal entre ellos se encerraron. Como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos, y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible, resisten firmemente, así los troyanos acometían entonces por todos lados a Ulises, Caro, a Zeus. Masel dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Iopites, mató luego a Toón y a Énnomo, balanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Quersidamante, que se apeaba del carro, y cayó en el polvo y cogió el suelo con las manos. Y dejándolos a todos, envasó la lanza a Cárope y Pásida, hermano carnal del noble Soco. Este, que parecía un dios, vino a defenderlo, y deteniéndose cerca de Ulises hablóle de este modo. —¡Célebre Ulises, varón incansable en urdir engaños y en trabajar! Hoy, o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos y Pásidas, o perderás la vida herido por mi lanza. Cuando esto hubo dicho, le dio un bote en el liso escudo. La fornida lanza atravesó el luciente escudo, clavósele la labrada coraza y levantó la piel del costado. Pero Palas Atenea no permitió que llegara a las entrañas del varón. Entendió Ulises que por el sitio la herida no era mortal, y retrocediendo dijo a Soco estas palabras. —¡Ah, infortunado! Grande es la desgracia que sobre ti ha caído. Lograste que cesara de luchar con los troyanos, pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy, y vencido por mi lanza me darás gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma. Dijo, y como Soco se volviera para huir, clavóle la lanza en el dorso entre los hombros y le atravesó el pecho. El guerrero cayó con estrépito, y el divino Ulises se jactó de su obra. —¡Oh, Soco, mi hijo del aguerrido y paso, domador de caballos! ¿Te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla? —¡Ah, mísero! A ti, una vez muerto, ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos, sino que te desgarrarán las carnívoras aves cubriéndote con sus tupidas alas, mientras que a mí, si muero, los divinos aqueos me harán honras fúnebres. —Así diciendo, arrancó de su cuerpo y del abollonado escudo la ingente lanza que Soco le había arrojado. Brotó la sangre y afligióle el corazón. Los magnánimos troyanos, al ver la sangre, se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Ulises, y éste retrocedió llamando a voces a sus compañeros. —Tres veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello. Tres veces menelao caro a Ares lo oyó, y al punto dijo a Ayante que estaba a su lado. —Ayante telamonio del linaje de Zeus, príncipe de hombres, oigo la voz del paciente Ulises como si los troyanos, habiéndole aislado en la terrible lucha, lo estuviesen acosando. Acudámosle, abriéndonos calle por la turba, pues lo mejor es llevarle socorro. Temo que a pesar de su valentía le suceda alguna desgracia solo entre los troyanos, y que después los danaos te echen muy de menos. Así diciendo, partió y siguióle a Ayante, varón igual a un dios. Pronto dieron con Ulises caro a Zeus, a quien los troyanos acometían por todos lados como los rojizos chacales circundan en el monte a un cornígero ciervo herido por la flecha de un hombre que le disparó con el arco. —Sálpase el ciervo, merced a sus pies, y huyen tanto que la sangre está caliente y las rodillas ágiles. Póstralo luego la veloz saeta, y cuando carnívoros chacales lo despedazan en la espesura de un monte, trae la fortuna a un voraz león que dispersando a los chacales devora aquel. Así entonces muchos irrobustos troyanos arremetían al aguerrido y sagaz Ulises, y el héroe, blandiendo la pica, apartaba de sí la cruel muerte. Pero llegó Ayante con su escudo como a una torre, se puso al lado de Ulises, y los troyanos se espantaron y huyeron a la desbandada. Y el marcial Menelao, haciendo de la mano al héroe, sacó lo de la turba mientras el escudero acercaba el carro. Ayante, acometiendo a los troyanos, mató a Doriclo, hijo bastardo de Príamo, e hirió a Pándoco, Lisandro, Píraso y Pilartes. Como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Zeus baja rebosante por los montes a la llanura, arrastra muchos pinos y encinas secas, y arroja al mar gran cantidad de cieno, así entonces el ilustre Ayante desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos, y destrozaba corceles y guerreros. Héctor no lo había advertido porque peleaba en la izquierda de la batalla, cerca de la orilla del escamandro. Allí las cabezas caían en mayor número, y un inmenso vocerío se dejaba huir alrededor del gran Néstor, y del marcial y domeneo. Entre todos revolvíase Héctor, que haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre, destruía las falanges de jóvenes guerreros. Y los divinos aqueos no retrocedían aún, si Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, no hubiese puesto fuera de combate a Macaón, pastor de hombres, mientras descollaba en la pelea hiriéndolo en la espalda derecha contrifurcada saeta. Los aqueos, aunque respiraban valor, temieron que la lucha se inclinase y aquel fuera muerto. Y al punto habló y domeneo al divino Néstor. —¡Oh, Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos! ¡Ea, sube al carro, póngase Macaón junto a ti y dirige presto a las naves los olípedos corceles, pues un médico vale por muchos hombres, por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes! Dijo, y Néstor Caballero Gerenio no dejó de obedecerlo. Subió al carro, y tan pronto como Macaón, hijo del eximio médico Asclepio, lo hubo seguido, picó con el látigo a los caballos y éstos volaron de su grado hacia las cóncapas naves, pues les gustaba volver a ellas. Cebriones, que acompañaba a Héctor en el carro, notó que los troyanos eran derrotados y le dijo, —Héctor, mientras nosotros combatimos aquí con los tánaos en un extremo de la batalla horrísona, los demás troyanos son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos. Allá ante Telamonio es quien los desordena. Bien lo conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas. Enderecemos a aquel sitio los corceles del carro, que allí es más empeñada la pelea, mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros, e inmensa la gritería que se levanta. Habiendo hablado así, azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines. Sintieron éstos el golpe y arrastraron velozmente por entre troyanos y aqueos el veloz carro, pisando cadáveres y escudos. El eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Héctor, deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres, promovía gran tumulto entre los tánaos. No dejaba la lanza quieta, recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza, la espada y grandes piedras. Solamente evitaba el encuentro con Ayante Telamonio, porque Zeus irritaba contra él cuando combatía con un guerrero más valiente. El padre Zeus, que tiene su trono en las alturas, infundió temor en Ayante y éste se quedó atónito. Se echó a la espalda el escudo formado por siete boyunos cueros, paseó su mirada por la turba como una fiera y retrocedió volviéndose con frecuencia y andando a paso lento. Como los canes y los pastores del campo ahuyentan el del boil a un tostado león y vigilando toda la noche no le dejan llegar a los pingües bueyes, y el león, ávido de carne a comete furioso y nada consigue, porque caen sobre él multitud de evenablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo, y cuando empieza a clarear el día se escapa la fiera con ánimo afligido. Así Ayante se alejaba entonces de los troyanos, contrariado y con el corazón entristecido, porque temía mucho por las naves de los saqueos. De la suerte que un tardo asno se acerca a un campo, y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas paras, penetra en él y destroza las crecidas mieses, los muchachos lo apalean, pero como su fuerza es poca sólo consiguen echarlo con trabajo, después que se ha hartado de comer. De la misma manera los animosos troyanos y sus auxiliares, reunidos en gran número, perseguían al gran Ayante, hijo de Telamón, y le golpeaban el escudo con las lanzas. Ayante unas veces mostraba su impetuoso valor, y revolviendo detenía las falanges de los troyanos, tomadores de caballos. Otras, tornaba a huir, y moviéndose con furia entre los troyanos y los saqueos, conseguía que los enemigos no se encaminasen a las veleras naves. Las lanzas que manos audaces despedían se clavaban en el gran escudo, o caían en el suelo delante del héroe, antes de llegar a su blanca piel, deseosas de saciarse de su carne. Cuando Eurípilo, preclaro hijo de Ebemón, vio que Ayante estaba tan abrumado por los copiosos tiros, se colocó a su lado, arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado, debajo del diafragma, a Apisaón Fausíada, pastor de hombres, dejándole sin vigor las rodillas. Corrió enseguida hacia él y se puso a quitarle la armadura. Pero advirtió lo del deiforme Alejandro, y disparando el arco contra Eurípilo logró herirlo en el muslo derecho. La caña de la saeta se rompió, quedó colgando y apescaba el muslo del guerrero. Este retrocedió al grupo de sus amigos para evitar la muerte, y dando grandes voces decía a los danaos. —¡Oh, amigos, capitanes y príncipes de los archivos! Deteneos, volved la cara al enemigo, y librad del día cruel a Ayante, que está abrumado por los tiros, y no creo que escape con vida del horrizo no combate. Pero deteneos afrontando a los contrarios, y rodead al gran Ayante, hijo de Telamón. Tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido, y ellos se colocaron junto a él con los escudos sobre los hombros y las picas levantadas. Ayante, apenas se juntó con sus compañeros, detuvose y volvió la cara a los troyanos. Siguieron, pues, combatiendo con el ardor de encendido fuego, y entre tanto las yeguas de Neleo, cubiertas de sudor, sacaban del combate a Néstor y a Macaón, pastor de pueblos. Reconoció al último el divino Aquiles, el de los pies ligeros, que desde la popa de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga, y enseguida llamó desde la nave a Patroclo, su compañero. Poyolo este, y parecido a Ares, salió de la tienda. Tal fue el origen de su desgracia. El esforzado hijo de Menecio habló el primero, diciendo. ¿Por qué me llamas, Aquiles? ¿Necesitas de mí? Respondió Aquiles, el de los pies ligeros. Divino Meneciada, carísimo a mi corazón. Ahora espero que los aqueos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, porque no es llevadera la necesidad en que se hallan. Pero ve, Patroclo, caro a Zeus, y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate. Por la espalda tiene gran semejanza con Macaón el Asclepíada, pero no le vi el rostro, pues las yeguas deseosas de llegar cuanto antes pasaron rápidamente por mi lado. Así dijo. Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves aqueas. Cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Nelida descendieron del carro al almo suelo, y Euremidonte, servidor del anciano, desunció los corceles. Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus corazas, poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar, y penetrando luego en la tienda se sentaron en sillas. Entonces se les preparó una mixtura a Ecamede, la de hermosa cabellera, hija del magnánimo Arsino, que el anciano se había llevado de Tenedos cuando Aquiles entró a saco en esta ciudad. Los aqueos se la adjudicaron a Néstor, que a todos superaban el consejo. Ecamede acercó una mesa magnífica de pies de acero, pulimentada, y puso encima una fuente de bronce con cebolla, manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de aureos clavos que el anciano se había llevado de su palacio y tenía cuatro asas. Dada una entre dos palomas de oro y dos sustentáculas. Al otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa, pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella la mujer que parecía una diosa les preparó la bebida. Echó vino de pragnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y los invitó a beber así que tuvo compuesto el potaje. Ambos bebieron, y apagada la abrasadora sed, se entregaron al deleite de la conversación cuando Patroclo, varón igual a un dios, apareció en la puerta. Violo el anciano, y levantándose del vistoso asiento le asió de la mano, le hizo entrar y le robó que se sentara, pero Patroclo se excusó diciendo. No puedo sentarme, anciano alumno de Zeus. No lograrás convencerme. Respetable y temible es quien me envía a preguntar a qué guerrero trajiste herido. Pero ya lo sé, pues estoy viendo a Macaón, pastor de hombres. Voy a llevar como mensajero la noticia a Aquiles. Bien sabes tú, anciano alumno de Zeus, lo violento que es aquel hombre, y cuán pronto culparía hasta a un inocente. Respondióle en esto el caballero jerenio. ¿Cómo es que Aquiles se compadece de los aqueos que han recibido heridas? No saben qué aflicción está asumido el ejército. Los más fuertes heridos unos de cerca y otros de lejos yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Tidida Diomedes, con la pica Ulises, famoso por su lanza, y Agamenón. A Eurípilo flecháronle en el muslo. Y acabó de sacar del combate a este otro, herido también por una saeta que un arco despidió. Pero Aquiles, a pesar de su valentía, ni se cura de los dánaos ni se apiada de ellos. ¿Aguardá acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar, sin que los argivos puedan impedirlo? ¿Y que unos en pos de otros sucumbamos todos? Ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando en la contienda levantada entre los eleos y nosotros por el robo de bueyes, maté a Itimoneo, al valiente hiperóquida, que vivía en la élide, y tomé represalias. Itimoneo defendía a sus vacas, pero cayó en tierra entre los primeros, herido por el dardo que le arrojó mi mano, y los demás campesinos huyeron espantados. En aquel campo logramos un espléndido botín, cincuenta vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras, y ciento cincuenta yeguas vallas, muchas de ellas con sus potros. Aquella misma noche lo llevamos a Pilos, ciudad de Neleo, y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte, a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate. Al alborear, los heraldos pregonaron con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se les debía algo en la divina élide, y los caudillos pilios repartieron el botín. Con muchos de nosotros estaban en deuda los epeos, pues, como en Pilos éramos pocos, nos ofendían. Y en años anteriores había venido el fornido Heracles, que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos. De los doce hijos del irreprensible Neleo, tan sólo yo quedé con vida. Todos los demás perecieron. Ingreídos los epeos, de broncíneas corazas por tales hechos, nos insultaban y urdían contra nosotros iniguas acciones. El anciano Neleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro grande de cabras, escogiendo trescientas de éstas con sus pastores, por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina élide. Había enviado cuatro corceles vencedores en anteriores juegos, uncidos a un carro para aspirar al premio de la carrera, el cual consistía en un trípode. Y Augías, rey de hombres, se quedó con ellos y despidió a la Uriga, que se fue triste por lo ocurrido. Airado por tales insultos y acciones, el anciano escogió muchas cosas y dio lo restante al pueblo, encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción. Hecho el reparto, ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses. Tres días después se presentaron muchos sepeos con carros tirados por solípedos caballos y toda la hueste reunida. Y entre sus guerreros se hallaban ambos Molión, que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor. Hay una ciudad llamada Trioesa en la cima de un monte contiguo al Alfeo, en los confines de la Arenosa Pilos. Los sepeos quisieron destruirla y la sitiaron. Más así que tuvieron atravesado la llanura, Atenea descendió presurosa del Olimpo, cual nocturna mensajera, para que tomáramos las armas, y no halló en Pilos un pueblo indolente, pues todos sentíamos vivos deseos de combatir. A mí Neleo no me dejaba vestir las armas y me escondió los caballos, no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra. Y con todo eso sobresalí siendo infante entre los nuestros que combatían en carros, pues fue Atenea la que dispuso de esta suerte el combate. Hay un río nombrado, Mineo, que desemboca en el mar cerca de Arene. Allí los caudillos de los Pilios aguardamos que apareciera la divina aurora, y en tanto afluyeron los infantes. Reunidos todos y vestida en la armadura, marchamos llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo. Hicimos hermosos sacrificios al prepotente Zeus, inmolamos un toro al Alfeo, otro a Poseidón, y un agregal vaca a Atenea, la de ojos de lechuza. Cenamos sin romper las filas, y dormidos con la armadura puesta a orillas del río. Los magnánimos epeos estrechaban el cerco de la ciudad, deseosos de destruirla. Pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de Ares. Cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto, trabamos la batalla, después de orar a Zeus y a Atenea. Y en la lucha de los Pilios con los epeos fui el primero que mató a un hombre, al belicoso mulio, cuyos olípedos corceles me llevé. Era este yerno de agujías, por estar casado con la rubia Agamede, la hija mayor, que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra. Y acercándome a él le envasé la broncina y la lanza, lo derribé en el polvo, saldé a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros. Los magnánimos epeos huyeron en desorden, aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte era en la batalla. Lancéme a ellos cual obscuro torbellino. Tomé cincuenta carros venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los dos guerreros que en cada uno venían. Y hubiera matado a entrambos, Molión, Actorión, si su padre el poderoso Poseidón que conmueve la tierra no los hubiese salvado envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate. Entonces Zeus concedió a los Pilios una gran victoria. Perseguimos a los heleos por la espaciosa llanura matando hombres y recogiendo magníficas armas hasta que nuestros corceles nos llevaron a Buprasio, fértil en trigo, la roca Olenia y Alesio, al sitio llamado La Colina, donde Atenea hizo que el ejército se volviera. Allí dejé tendido al último hombre que maté. Cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos corceles a Pilios, todos daban gracias a Zeus entre los dioses y a Néstor entre los hombres. Tal era yo entre los guerreros y todo no ha sido un sueño. Pero del valor de Aquiles sólo se aprovechará él mismo. Y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca. Oh, amigo, Venecio lo hizo un encargo el día en que lo envió desde Eftía a Gamenón. Estábamos dentro del palacio yo y el divino Solíses y oímos cuanto aquel te encargó. Nosotros que entonces reclutábamos tropas en la fértil acalla, habíamos llegado a la bien habitada casa de Peleo, donde encontramos al héroe Venecio, a ti y a Aquiles. Peleo, el anciano jinete quemaba dentro del patio pingües muslos de buey en honor de Zeus, que se complace en lanzar rayos, y con una copa de oro verdía el negro vino en la ardiente llama del sacrificio, mientras vosotros preparabais carnes de buey. Nos detuvimos en el vestíbulo. Aquiles se levantó sorprendido y, cogiéndonos de la mano, nos introdujo, nos hizo sentar y nos ofreció presentes de hospitalidad, como se acostumbra a hacer con los forasteros. Satisficimos de bebida y de comida el apetito y empecé a exhortaros para que os vinierais con nosotros. Ambos lo anhelabais y vuestros padres os daban muchos consejos. El anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquiles que descollara siempre y sobresaliera entre los demás, y a su vez Menecio, hijo de Héctor lo aconsejaba así. Hijo mío, Aquiles te aventaja por su abuelengo, pero tú lo superas en edad. Aquel es mucho más fuerte, pero hazle prudentes advertencias. Amonéstalo e instrúyelo y te obedecerá para su propio bien. Así lo aconsejaba el anciano, y tú lo olvidas. Pero aún podrías recordárselo al aguerrido Aquiles, y quizás lograras persuadirlo. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmovería su corazón? Gran fuerza tiene la exhortación de un amigo. Y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre, enterada por Zeus, le ha revelado, que a lo menos te envíe a ti con los demás mirmidones, por si llegas a ser la aurora de salvación de los Danaos, y te permita llevar en el combate su magnífica armadura para que los troyanos te confundan con él y cesen de pelear. Los belicosos aqueos que tan abatidos están se reanimen y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Vosotros que no os halláis extenuados de fatiga rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Así dijo y como viole el corazón dentro del pecho, Patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de Aquiles e Ácida. Mas cuando corriendo llegó a los bajeles del divino Ulises, allí se celebraba el ágora y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses, regresaba del combate cojeando Eurípilo e Bemónida, del linaje de Zeus, que había recibido un flechazo en el muslo. Abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros, y la negra sangre brotaba de la grave herida, pero su inteligencia permanecía firme. Violó el esforzado hijo de Menecio, se compadeció de él y suspirando dijo estas aladas palabras. —¡Oh, infelices caudillos y príncipes de los Tánaos! Así debíais en Troya, lejos de los amigos y de la patria tierra, saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros. Pero dime, héroe Eurípilo, alumno de Zeus, ¿podrán los aqueos sostener el ataque del ingente Héctor, o perecerán vencidos por su lanza? Respondióle Eurípilo herido. —Patroclo, del linaje de Zeus, ya no habrá defensa para los aqueos que corren a refugiarse en las negras naves. Cuantos fueron hasta aquí los más valientes, yacen en sus bajeles, heridos unos cerca y otros de lejos por mano de los troyanos, cuya fuerza va en aumento. Pero sálvame llevándome a la negra nave, arráncame la flecha del muslo, lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas, que según dicen te dio a conocer Aquiles, instruido por Quirón, el más justo de los centauros. Pues de los dos médicos, Odalirio y Macaón, el uno creo que está herido en su tienda y a su vez necesita de un buen médico, y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana. Contestó el esforzado hijo de Menecio. —¿Cómo acabará esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípido? Iba a decir al aguerrido Aquiles lo que Néstor Gerenio, protector de los saqueos, me encargó. Pero no te dejaré así, abrumado por el dolor. Dijo, y cogiendo al pastor de hombres por el pecho, llevólo a la tienda. El escudero, al verlos venir, extendió en el suelo pieles de buey. Patroclo recostó en ellas a Eurípilo y sacó del muslo con la daga la aguda y acervaflecha. Y después de lavar con agua tibia la negra sangre, espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano. La raíz le calmó todos los dolores, secose la herida y la sangre dejó de correr. . . . . . . D